Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien en el día de hoy porque vengo a traeros uno de esos vídeos que os gustan mucho porque hoy vamos a estar de charla, hoy vamos a comentar las nuevas colecciones, los nuevos calendarios de adviento más bien, las novedades de Mercadona que va a lanzar en lo que queda de año incluyendo los calendarios de adviento así que si no quieres perderte nada de lo nuevo que va a salir quédate a continuación a verlo. Tengo por aquí la revista nueva que llegó a mi Mercadona y que supongo que habrá llegado también al vuestro, si no la habéis cogido cogedla porque aquí tenéis todas las novedades que van a salir y empezamos por dos nuevos perfumes que se llaman My Soul Soiré. Hay una versión para hombre y otra para mujer, desde luego el packaging me parece preciosísimo, de verdad que parece un perfume de alta gama y hay el perfume para él que dice que es una especie de perfume con un aroma amaderado y el de chica que dice que es amaderado pero floral oriental, es decir que también contiene flores orientales que le van a dar ese toque un poquito más femenino. Todavía no ha llegado a Mercadona así que no lo he olido pero tiene muy buena pinta así que esa es una de estas novedades que van a salir dentro de nada. Otra novedad que acaba de llegar a Mercadona son estos dos kits, uno de ellos de limpieza facial y el otro de vitamina C que no os voy a hablar sobre ellos porque ya os he grabado un vídeo en el canal que os lo subí el otro día que os lo voy a dejar por aquí arriba por si no lo habéis visto y también lo vais a tener al final de este vídeo. Seguimos con la revista de Mercadona y nos dice que también la colección origen va a llegar en otoño pero esta ya ha llegado y también os hice un vídeo en el canal que también os voy a dejar por aquí arriba y también al final del vídeo así que pasamos de la colección origen porque ya la pusimos a prueba y ya os conté los productos que me encantan sobre todo así a modo muy resumen la máscara de pestañas la necesitáis en vuestras vidas, es maravillosa y por supuesto el iluminador líquido. Y bueno hay que me emociono porque cuando vi esta página en la revista dije oh my god de verdad van a sacar la paleta más bonita que ha sacado Mercadona desde la I Need a Nude o no la I Need a Nude es la de Natasha Denona, bueno la Nude ya me entendéis. Nude again lanzan una nueva versión de la paleta Nude también con tonos marmoleados, glitters, esta parece como más fría que la que sacaron anteriormente y un poquito con tonos un poquito más marrones, más oscuros, wow de verdad qué pintaza tiene la paleta, me encanta. Uff, estoy deseando que la saquen y grabaros un vídeo y haceros un look porque qué bonita paleta de verdad al menos aquí y los maquillajes que han hecho aquí en la revista de verdad que tiene unos colores y una pinta increíble. Lanzan también nuevos esmaltes de uñas en acabado mate que personalmente no soy demasiado fan de ese tipo de acabado así que yo creo que voy a pasar pero para las que os gusten los esmaltes mate pues bueno que sepáis que ahí los tenéis. Esta crema de aquí ya la he comprado, tengo pendiente grabaros un reel con ella porque me parece así a simple vista por la imagen que es un clonazo de la crema de manos de neutrógena y os voy a grabar un reel donde os voy a confirmar si es un clon o no. Así que si no me sigues por mis redes sociales Instagram o TikTok, te lo dejo por aquí por la pantalla porque te pierdes un montón de contenido y un montón de cosas así que sígueme también por mis redes porque de verdad que vais a ver un montón más de contenido. Y ahora sí, aquí está el primer calendario de adviento de este año de Mercadona de 12 Makeup Essentials que también lo lanzaron el año pasado con 12 básicos de maquillaje que en esta ocasión viene con este espejito que lo podéis colocar así en vuestro tocador así que no es tan mal el espejo como gancho para poder comprar todo el kit. Y aquí tenemos una imagen de lo que será el primer calendario de adviento de Mercadona. Vemos por una parte como una sombrita o lo que parece una sombrita en crema veremos a ver qué tal. Un iluminador en barra que tiene muy buena pinta, un gloss que la verdad es que Mercadona todos los años saca los mismos tonos en los calendarios de adviento, un rosa y un rojo. Esto es, no sé, como ley de vida. Los lápices que la verdad a mí no me gustan, personalmente creo que no tienen la suficiente calidad. La brochita no está mal pero tampoco es una brocha de súper calidad. Las paletitas de sombra suelen estar bastante bien, el labial no está mal. Aquí tenemos una sombra glitter o lo que parece un delineador líquido en un tono plata que tampoco tiene mala pinta y un bronceador. La verdad pienso que valen la pena estos kits no demasiado. Probablemente aquí valen la pena dos o tres productos como mucho pero bueno yo lo compraré porque os grabo el vídeo y para daros mi opinión aunque visto lo visto años anteriores lo sigue haciendo el mismo fabricante que fabrica los calendarios de adviento de Mercadona que no tiene nada que ver con el fabricante que realiza su maquillaje del lineal fijo y del resto del año y de las colecciones. Esto es como bastante más low cost y la verdad es que se nota así que bueno pues no sé porque el iluminador sí me llama la atención y la sombra en crema también pero el resto de productos pues no demasiado. Y aquí hay una, ah mira no lo había visto, una prebase pro durabilidad para los párpados. Y aquí sí que viene el calendario de adviento grande de Mercadona de este año. La verdad es que el packaging es súper bonito y viene con 24 productos en su interior. ¡Tachán! Aquí tenemos todos los productos que vienen en el calendario grande. Sucede lo mismo que con el calendario pequeño, es decir el fabricante no es el mismo, son productos bastante más low cost pero creo que tienen mejor pinta. Tenemos por aquí dos coloretes que me parecen muy interesantes. Tenemos una paletita de sombras también así en tonos rosaditos y otra más en tonos más marrones, la verdad muy monas las dos. Un iluminador en polvo y un bronceador. Tenemos por lo que se ve varias sombras líquidas, un labial rojo o lo que parece un labial rojo, esmaltes de uñas, labial en barra también en tono rojo. Oh my god dime que estos son coloretes en crema, me muero si son coloretes en crema pero diría que no, que seguramente son como esfoliantes para labio o bálsamo de labios a juzgar por lo que era la colección del año pasado. Algunos lápices de labios y de ojos que la verdad a mí la calidad de este tipo de lápices no me gusta. Algunos pinceles lo cual no está nada mal, una lima de uñas que bueno, una esponjita que la calidad al menos de la esponja el año pasado estaba bien y luego tenemos esta banda para el pelo que me parece fantástica, perlitas para los ojos que también me encanta y luego como este neceser tipo borreguito para meterlo todo en el interior. De los dos calendarios de adviento siento que este es el que más me gusta y el que más productos puedo aprovechar. Me gusta bastante en general sobre todo para el precio que tienen los calendarios de adviento de Mercadona, me parece muy bonito. Ay Dios mío, aquí viene el calendario de adviento nuevo de este año que el año pasado no existía y que me muero de ganas es el que más ansia viva tengo y es este de aquí. No me lo puedo creer, Mercadona por fin lanza un calendario de adviento de perfumes con 12 perfumes de Mercadona para que los podamos probar. Me fascina esta idea porque si hay algo que merece la pena un calendario de adviento es de perfumes porque es una manera de tener una mini talla de cada perfume y saber cuál vas a comprar luego en talla grande y sobre todo lo que me gusta es que han puesto una botellita bastante decente de cada uno de los perfumes. Todos son perfumes de mujer, ojalá hagan también el de hombre y contiene el Ikiru, el Como tu amor, el Complicity, el Eclat Shine, Elección, Ella, Borealia Shine for Her, My Soul Enchanted, My Soul Supreme, Rose Nude, Soplo y Verissimi Bright. Hay muchos de aquí que tengo muchas ganas de probar así que este calendario va a caer fijo fijo. Acaban de lanzar también estos discos de ácido salicílico que la verdad el ácido salicílico es buenísimo para el acné. Me gusta muchísimo que Mercadona esté lanzando productos para el acné. Siento que es una cosa que les falta un poquito más de cantidad de productos específicos para esto y hay muchísima gente adolescente con acné así que creo que merece la pena. Así que me parece todo un acierto que saquen estos discos. Y bueno, hemos terminado con la revista de Mercadona, este vídeo un poquito diferente donde solamente hemos comentado los productos nuevos que van a lanzar. Personalmente, como ya os he dicho, lo que más me llama la atención es el calendario de perfumes. ¡Wow, Mercadona! Lo único que falta es que hagáis uno también para chicos. ¿Qué pasa? ¿Que los chicos no quieren calendario de adviento? No lo veo justo, la verdad. Además, yo personalmente en los perfumes siento que no hay perfumes de chico o de chica. Hay muchos perfumes que están en la sección de chico de Mercadona que yo los utilizo y me gustan muchísimo, como por ejemplo el enciende para chico. De verdad, si no lo habéis probado, huele súper bien. Y es un clonazo de la botella negra de Calvin Klein, de Calvin Klein One, que es unisex. Así que en Mercadona está en la sección de chico, pero realmente es un perfume unisex. Aunque yo encuentro que estos son tonterías, porque la verdad es que cualquier perfume del mundo puede ser unisex. Cualquiera se puede poner el perfume que le dé la gana. Pero bueno, ya sabéis, cosas del marketing. A mí personalmente, me encanta la idea que saquen un calendario de adviento para chica, pero otro para chico no estaría mal. Los calendarios de maquillaje. Como siempre, el calendario de 12 productos. Creo que bueno, aunque también es verdad que el año pasado costaba 10 euros. Veremos este año que ha subido todo una barbaridad de precio. ¿A qué precio lo pone Mercadona? Estoy dispuesta a pagar 10 euros, 12, pero más no. Si lo compro será por el bien de este canal, no por nada más. Y el calendario grande, el de 24, me parece que el año pasado costaba 20 euros, pero siento que merece más la pena. Contando abajo en los comentarios, ¿qué opináis? De todos los productos que os he enseñado, ¿cuáles son los que más os han gustado? ¿Con qué vais a pecar? ¿Con qué no? Todavía no se sabe nada de la colección de Navidad de Mercadona, al menos que yo sepa, no la he visto por ningún sitio. Pero también estoy deseando ver cuál es la paleta que van a lanzar en Navidad. Sí que sé que dentro de muy poco van a lanzar brochas de maquillaje, que aquí a Barcelona tampoco han llegado todavía. Y nada más chicos y chicas, ¿tenéis la misma ansia que yo para que lleguen las novedades de Navidad de Mercadona? Contádmelo por favor en los comentarios, si sois nuevos o nuevas en este canal. Si eres una de esas personas que el maquillaje te crea ansia viva, no te puedes perder este canal, quédate, suscríbete, hazte maquillaje y dale aquí abajo al botoncito rojo, conviértelo en un botoncito gris. Y para los que me veis un vídeo más, muchísimas gracias por pasaros por aquí de nuevo, por verme, os mando como siempre un millón de besos para todos y nos vemos dentro de nada en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye!